esto es lo bueno lo malo y lo feo del américa contra tigres apertura 2022 jornada 12 en el estadio azteca resultado américa 2 tigres 1 lo bueno se ganó el séptimo partido consecutivo lo malo las lesiones de bruno valdez y richard sánchez lo feo que hubo mucha marrullería el héroe alejandro sendejas el villano emilio lara guillermo ochoa en el gol no tuvo nada que hacer después todo lo controló sin ningún problema 8 de calificación emilio lara tuvo cosas muy buenas excelsas y cosas muy malas pésimas tiene mucho que trabajar en los balones aéreos 7 de calificación sebastián cáceres batalló mucho y hasta poco ortodoxo se vio varias veces pero cumplió una buena labor 8 de calificación bruno valdez estaba dando un excelente partido y seleccionó le pasó factura el juego con su selección nacional jugó 40 minutos 8 de calificación luis fuentes ahora no fue su mejor encuentro falló muchísimo a la ofensiva 6 de calificación richard sánchez empezó con todo y jugó muy bien le fue pesando el tiempo y terminó lesionado igual que valdez por el esfuerzo de su selección jugó 70 minutos 8 de calificación álvaro fidalgo otro partido más donde dicta cátedra y es un gusto verle jugar 9 de calificación alejandro sendejas partidazo pase para gol luego no tengo el aso en fuera de lugar metió en el segundo tanto y se lo dieron a un rival y hasta causó polémica jugó 89 minutos fue amonestado 9 de calificación diego valdez jugó muy bien agarrando siempre el balón bajando por él y tratando de darle el mejor destino otro de calificación jonathan rodríguez desde el minuto uno se hizo sentir fue un peligro para los defensas de los tigres jugó excelente fue amonestado jugó 89 minutos 9 de calificación federico viñas muy bien participó en la jugada del primer gol luego en la del gol anulado y estuvo muy activo fue injustamente amonestado jugó 70 minutos 8 de calificación néstor araujo le costó trabajo entrar al ritmo del partido pero para el segundo tiempo ya estaba en la sintonía bien jugó 50 minutos 8 de calificación henry martin no inició por una lesión pero los 20 minutos que jugó los hizo muy bien 8 de calificación pedro aquino entró por el lesionado richard y con otras características cumplió la encomienda fue amonestado jugó 20 minutos 8 de calificación salvador reyes sin tiempo para calificarlo jugó un minuto miguel ayun sin tiempo para calificarlo fue amonestado estando en la banca en el minuto 33 jugó un minuto fernando ortiz cada vez mejor el equipo jugó bien bonito y por momento es espectacular importantísimo que no le cambia el sistema 9 de calificación sí